Queríamos reiterarles la información, pues nos parece importante destacarla, que tiene que ver con la solicitud en horas de la mañana del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en calidad de miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela de este procedimiento administrativo. Vamos a conversar entonces con el doctor Ricardo Antela, consultor jurídico de Globovisión. Queríamos conocer entonces el contenido de este nuevo procedimiento administrativo. Bueno, básicamente nos abrieron un procedimiento administrativo por la difusión de los cuatro micros recientes que se han colocado en la pantalla, que a juicio de Conatel, incitan al odio, a la intolerancia por razones políticas, a la susobra y alteraciones del orden público. Y adicionalmente, basados en esas consideraciones, dictan unas medidas cautelares provisionalísimas, por las cuales nos priven transmitir no solamente los cuatro micros cuestionados, sino como cualquier otro mensaje cuyo contenido pueda considerarse como una versión de estos o similares o parecidos. De manera que pareciera que lo que se nos está prohibiendo es que en la pantalla de Globovisión aparezca cualquier mensaje alusivo a la difusión del artículo 231 de la Constitución y a la interpretación que se pueda hacer de ese artículo. ¿Se nos puede recordar exactamente cuál era el contenido de estos cuatro micros en particular? ¿Cuál era el contenido exacto? ¿Qué aparecía en la pantalla de Globovisión? Eran los cuatro micros en los que se transcribían algunas declaraciones, se ofrecían algunas imágenes y sonidos, tanto del vicepresidente Maduro como del propio presidente Chávez, en la cadena nacional del 8 de diciembre, y se contrastaban con lo que establecían las disposiciones constitucionales en relación con los temas que ellos comentan. Para Conatel, comparar lo que dicen los funcionarios públicos con lo que dice la Constitución es un acto de alteración del orden público, incitación a la zozobra, incluso a la intolerancia por razones políticas, y basado en esa consideración, no solamente abren el proceso, sino que además prohíben lo que evidentemente constituye un acto de censura previa, la difusión de los cuatro micros y de cualquier otro parecido, con lo cual queda restringida, aparentemente, una vez que la lea con rigor, podremos ver si efectivamente es así, pero pareciera que está prohibido difundir a través de Globovisión cualquier tipo de mensaje que proponga una interpretación del artículo 321 de la Constitución, que supongo tiene que ser a juro la que propuso hoy el tribunal para que no sea intolerante o no incite al odio de acuerdo con ello. Ahora, justamente hoy la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia hablaba de que en Venezuela existe libertad de expresión. ¿Este tipo de procedimientos administrativos irían en contra justamente de la libertad de expresión que tanto el gobierno como en el día de hoy la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia insiste que existe en Venezuela? Bueno, la presidenta dijo que efectivamente había libertad de opinar sobre este tema, pero también dijo que esas opiniones, aunque eran libres de emitirse, no eran relevantes para la discusión del tema. Y no debemos olvidar que pocas horas después, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido de Gobierno y también el ministro de Energía y Minas pidieron precisamente la apertura de este procedimiento a Globovisión por motivo de esos micros y coincidencialmente, por pura casualidad, Conatel se aparece apenas una o dos horas después, dándole estricto cumplimiento a las órdenes que le impartió Diosdado, Maduro y Rafael Ramírez hoy a Conatel. También es importante que no nos dejaron entrar a la rueda de prensa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no nos convocaron y tampoco nos permitieron el acceso, no nos dejaron entrar a esta rueda de prensa en la que además se anunciaba este procedimiento administrativo. Es decir, en múltiples oportunidades no nos permiten ni siquiera llegar a la información oficial. Esto ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. ¿Cómo queda entonces la libertad de expresión, el derecho y el deber de nosotros de informar a la población, no sólo con este tipo de medidas que nos prohíben incluso colocar un artículo de la Constitución Nacional o citar un artículo con la Constitución Nacional, sino también entrar a todos los actos oficiales, también de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el caso de hoy? Bueno, tal parece que al director de Conatel no le gusta lo que le ocurrió en la última rueda de prensa en la que logramos llegar a tiempo y parece que no le gustó nuestra presencia en aquella reunión y el espectáculo y el show que se montó en aquella oportunidad. Y, curiosamente, a las 7 de la noche, fuera del horario hábil de Conatel, hay que decirlo, se convoca sorpresivamente esta rueda de prensa y tengo entendido que efectivamente no solamente nos fuimos convocados, sino que cuando nuestro reportero llegó ya prácticamente había culminado la rueda de prensa y no tuvimos oportunidad ni siquiera de tomarle la declaración. Nos enteramos de este procedimiento precisamente cuando vimos a través de las pantallas que estaba llegando Conatel al canal. ¿Ustedes sienten esto, esta nueva notificación, como una orden o lo pueden interpretar así del presidente de la Asamblea de Dado Cabello, quien justamente esta tarde hacía referencia a que se le investigara a Globovisión por lo que se ha emitido sobre el artículo 231 y que, bueno, precisamente se da la información o se da la notificación por parte de Conatel horas después y sucede esto de manera como extraoficial, como tan rápida? Bueno, yo no les voy a dar mi interpretación. Basta con saber que a las 4 de la tarde Dado Maduro pidió la apertura del procedimiento a Globovisión y apenas dos horas después Conatel está aquí dándole cumplimiento al procedimiento. No parece del todo claro entonces quién es el presidente encargado en Venezuela, si Maduro, si Diosdado o Hugo Chávez. Lo relevante es, y lo dejo a la interpretación de los ciudadanos, que solo a las 4 de la tarde Diodado Maduro y un ministro pidieron la apertura de este procedimiento y apenas dos horas después tenemos a Conatel dándole estricto cumplimiento y además con una resolución que obviamente redactaron en estas dos horas escasas en que se les impartió la orden. ¿Cuál es la exigencia en este procedimiento nuevo? No, la exigencia, no hay ninguna exigencia, simplemente se abre de acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social y teniendo en cuenta que ya fuimos sancionados, vale decir que en este caso la sanción teóricamente no podía ser solo de multa, sino que si Conatel se lo propone podría suspender el canal por 72 horas o incluso establecer ya la revocatoria definitiva invocando la supuesta reincidencia de Globovisión en la Comisión de Hechos Ilícitos. ¿Qué va a hacer ahora el canal? ¿Qué viene ahora para el canal? Bueno, lo que siempre se hace, habrá que estudiar la providencia, presentar los alegatos que seguramente serán tratados con la misma displicencia e indiferencia con que han sido tratados todos nuestros argumentos en todos los procesos anteriores y bueno, el país sabe a qué atenerse con este tipo de procedimientos, Globovisión también tocará defenderse una vez más de este octavo procedimiento que abre Conatel contra Globovisión en un lapso de ocho años desde que se aprobó la ley resorta. Bueno, escuchaban entonces ustedes la parte de la reacción jurídica por parte del consultor jurídico de nuestro canal, Ricardo Antela, pero también queríamos conversar por parte de la Junta Directiva del canal, a María Fernanda Flores. Queríamos saber qué implica este tipo de decisiones para la libertad de expresión, no sólo para los trabajadores de Globovisión, también en un momento tan particular como el que estamos viviendo ante el tipo de incertidumbre que se está viviendo en vista de la situación. Yo te voy a responder, pero vamos a terminar de oír la decisión para el presidente cuando es de la elección. ¿Hay un ataque? ¿Sienten ustedes claramente que hay un ataque por parte del gobierno a la libertad de expresión y más al canal de noticias Globovisión? Bueno, no hay que descartar el momento político en que se está produciendo esta decisión. Evidentemente, el propósito de esta resolución es no solamente intimidar a Globovisión, sino al resto de los medios, porque es previsible que haya una reacción de los actores políticos ante la crisis constitucional que desató esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y evidentemente lo que se quiere es, por un lado, distraer la atención y tratar de que se concentre en Globovisión, pero también, por otra parte, lo que se quiere es restringir y censurar las reacciones que con toda seguridad estaban proponiendo ya los actores políticos frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que obviamente frente a un proceso como este los medios se van a ver intimidados y atemorizados de brindar información si a un canal se le está diciendo que proponer una interpretación del artículo 231 de la Constitución no es un acto de libre expresión, sino un acto de incitación a la suzobra, alteraciones del orden público, incluso de intolerancia y odio por acciones políticas. Bien, ahora sí vamos a escuchar entonces, en representación de la Junta Directiva de nuestro canal, a María Fernanda Flores. Cabe destacar que han llegado medios, distintos medios nacionales y también internacionales a nuestra planta televisiva luego de conocerse este nuevo procedimiento administrativo que abre Conatel a nuestro canal. Queríamos conocer entonces cuál es la posición de la Junta Directiva, qué significa además esta medida no sólo para los trabajadores de Globovisión, para nuestra planta televisiva, sino también para todos los venezolanos que son audiencia y que confían en las pantallas de Globovisión. Bueno, si algo está claro es que no sabemos qué está pasando. Si algo está claro es que no sabemos qué está pasando con el presidente Chávez. Si algo está claro es que tenemos un mes sin oír al presidente Chávez, ni siquiera. Si algo está claro es que ayer hubo que ver una carta firmada por el vicepresidente Nicolás Maduro y no por el presidente Chávez. Si algo está claro es que no sabemos, no tenemos idea quién está gobernando este país. Si algo está claro es que esto es un atentado nuevamente contra la libertad de expresión y contra la libertad que la misma doctora Morales decía esta mañana que había que preservar, que eran las libertades más puras. Sí, tenemos comunicados, creo que son 27, 28 comunicados que no dicen absolutamente nada. Tenemos un mes sin oír al presidente Chávez. Este es uno de los pocos medios que quedan tratando de dar la voz, de interpretar situaciones. Nosotros hemos sido súper respetuosos con el tema de la enfermedad del presidente Chávez durante este año y medio que la ha padecido. No sólo con el presidente, sino con su familia. Eso está ahí, eso es público, notorio, comprobable. Porque nosotros no nos metemos con la vida privada de nadie. Lo único que nosotros queremos es hablar de Venezuela y de este país. Y lo seguiremos haciendo mientras estemos abiertos. Nos cuentan reporteros que estuvieron ahorita en la rueda de prensa sin microondas y que no nos permitieron entrar a Conatel, como siempre, que el señor Maldonado le exigió, les pidió, les pidió a los reporteros que estaban ahí que no se dijera nada de lo que allí estaba pasando hasta tanto no llegara el comunicado, este oficio nuevo de Conatel. Aquí vamos a seguir. Nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que hacemos, que es informar. A nosotros no nos van a alterar nuestros principios y valores. Nosotros ya hemos sido multados, tenemos este es el octavo procedimiento administrativo abierto y aquí vamos a seguir derechos separados haciendo lo que debemos y en lo que creemos. Cada quien con lo que cree y con lo que debe. Ahora, pero hay una medida cautelar que prohíbe estos cuatro micros en los que Globovisión lo que transmitía era el texto de la Constitución Nacional. Si un gobierno prohíbe que se transmita el texto de la Constitución Nacional, ¿qué queda para el resto de las informaciones que tengamos que transmitir, además en momentos tan difíciles que vive el país en este momento? Bueno, los cuatro micros ya están fuera del aire desde esta mañana, desde que el TCJ se pronunció porque ya no tenían sentido, porque nos hacíamos preguntas. Hacíamos preguntas, el presidente Chávez vino el 8 de diciembre, hizo un esfuerzo dicho por él mismo. Esas palabras están ahí y las conocemos todos los venezolanos. Hizo un esfuerzo extraordinario por exigirle a sus seguidores y a su gobierno que respetaran la Constitución. Nosotros lo único que estábamos era hacer el seguimiento las palabras del propio presidente Chávez, así como las de Nicolás Maduro y Sila Flores con interpretaciones que no veíamos, que estaban reflejadas en el texto constitucional. Eso era lo que estábamos haciendo, como se lo hacen todos los venezolanos en este momento. Está bien, ya el TCJ tomó una decisión, nosotros creemos que hay alteraciones en el orden constitucional, no por eso ni nos vamos a lebrestar, ni vamos a hacer nada que irrumpa con el orden. Nosotros lo único que estamos tratando de hacer es seguir informando. Y aquí hay muchas interrogantes. Y la gran interrogante es la fe de vida del presidente o una junta médica que diga cómo está el presidente Chávez. ¿Hasta cuándo es este permiso? Por cinco años, por seis, por seis meses. O sea, vamos a seguir con la continuidad de un gobierno indefinidamente. Aquí hay cosas que tienen que ser respondidas con la seriedad del caso. Y resulta que Globovisión es el único medio que se atreve a hacer todas estas preguntas. Pues bien, otro procedimiento. Tres cosas que tomar en consideración. La primera, nuevamente, esta medida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones surge luego de que se inste por parte de alguien del gobierno nacional en esta oportunidad del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. En segunda instancia, el hecho de que se haga en horas que no son precisamente de oficina de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y de tercer instancia, el hecho de que no nos hayan dejado entrar a esa rueda de prensa, ni siquiera nos hayan convocado, lo cual se repite todos los días tratando de impedir nuestro trabajo. ¿Cuál es la impresión que tiene la directiva de nuestro canal sobre estos tres aspectos que además han sido repetitivos en varias de las oportunidades que nos han abierto procedimientos? Bueno, no voy a hablar como la Junta Directiva, habla como venezolana y como periodista. A este gobierno le encanta la noche. Todos lo hacen de noche. Qué cosa, ¿no? Se repiten, se repiten las mismas acciones. Aquí esto es insólito que esté pasando en este momento cuando de verdad el país no sabe. Vayan para la calle todos ustedes que están aquí y vamos a hacer una encuesta al pueblo de Venezuela para saber dónde están parados en este momento. Estamos con una situación de verdad muy complicada y con mucha angustia de parte del gobierno. Yo nada más le oigo al gobierno y a los voceros del gobierno vejar, insultar. La asamblea de ayer fue realmente dantesca, dantesca. La forma como se dirigen al resto del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela somos todos, ¿vale? Los que piensan verde, azul o rojo. Esto no es una cuestión de violencia en algo. Lo menos que quiero en mi vida es vivir una guerra civil. Que Dios nos ampare y nos favorezca, Dios mío. Que eso no pase nunca. Lo único que nosotros estamos exigiendo desde Globovisión es que nos digan la verdad completa, no a medias y con cortapisa. Eso es todo lo que exigimos como medio de comunicación. Y como medio de comunicación responsable, con principios y valores, por eso vamos a seguir luchando, por saber qué es lo que está pasando, para dónde nos están llevando y quién nos está llevando. Ya, le escucharon entonces a la vicepresidenta del canal Globovisión. Luego entonces de que dos funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones hayan venido hasta nuestra sede en Alta Florida para notificarnos de la nueva apertura de un procedimiento administrativo. Esto debido a cuatro piezas que ha transmitido nuestra planta televisiva con el texto de la Constitución Nacional referida justamente a la juramentación del presidente electo. Queríamos reiterarles la información. Esta es una decisión que toma la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en horas de cierre de las oficinas, luego de las seis de la tarde, en una rueda de prensa, a la que convocaron a los medios excepto a Globovisión y a la que además no dejaron entrar al equipo de nuestro canal. Además es una decisión que toma luego de que el presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela instara directamente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a abrir este procedimiento administrativo a nuestra planta televisiva. Les recordamos también que este es el octavo procedimiento que se abre a Globovisión. De los siete anteriores, solo el último ha sido resuelto. Esto recordemos que resultó en una multa para nuestro canal luego de los hechos acaecidos en el rodeo por la cobertura informativa que ofreció Globovisión para que ustedes supieran los detalles de la información justamente de lo que ocurrió en este centro penitenciario. Nosotros vamos a continuar muy atentos acá a las puertas de nuestro canal para por supuesto llevarles toda la información que tenga que ver con esta y el resto de las informaciones que se están desarrollando en el país.